El fin de la exposición es primero pues sensibilizar, crear responsabilidad en el trato y en la tenencia de mascotas y aparte de eso pues dar a conocer como esta belleza que ellos tienen que aparentemente nosotros vemos los perros en la calle y en situación vulnerable y pues no tenemos pues absolutamente, o sea pasamos, la indiferencia nos acompaña, pasamos por encima de ellos y no nos podemos dar cuenta que mire tan hermosos que son estos animalitos que pueden acompañarnos en una casa, que bañadito, recuperado y todo, son estos que ustedes ven. Los que se encuentran en la exposición son perritos que están esperando afanosamente un hogar y que están bien, todos están ya listos para salir en adopción. Entonces fue como los mejores momentos que captamos con ellos y es la idea de que se les dé una oportunidad de ser apadrinados, o sea tener padrinos y no se pueden ir del refugio que los ayuden con su manutención y con todo o de ser, la idea es que todos sean adoptados y llevados a un hogar. La verdad casi todos han sido sacados de sitios vulnerables de la ciudad de Ibagué, son de varios sitios, no te podría decir como exactamente de un sitio, pero son como de todos los lados de la ciudad han sido recogidos, cada una tiene su historia, cada una tiene pues el cómo llegó, qué ha pasado, ya todos se encuentran esterilizados y listos para salir y recuperar. Definitivamente, primero que todo, pues no comprar y adoptar, que es una de las reglas básicas, o sea tenemos demasiados criollitos en la calle, no mirar pues la raza sino la belleza de ellos y adoptar todos estos criollos que están y primero fijarnos en la calle que ir a comprar como un perrito, tener la responsabilidad de tener un animalito que es un ser viviente, sintiente, es un ser que tiene todo eso y que nos puede dar muchísimo amor y compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!